La primera fase para la reapertura del turismo empezó este 19 de septiembre, con el fin de abrir las puertas de diferentes sitios de recreación y sano esparcimiento familiar. Uno de ellos es el Siguatehuacán, en Santa Ana, que retornó a sus labores con estrictos protocolos de bioseguridad, para garantizar una estadía placentera en el lugar. Estamos montando un protocolo de bioseguridad para todo el público que nos visita. Tenemos reglas, nuevas reglas que la gente está sintiendo que es diferente, porque queremos servir nosotros al pueblo, un verdadero servicio de calidad para el pueblo, nosotros y nuestra administración. Ahorita es lo que le está apostando que nosotros, como Instituto de Trabajo del Turismo, le brindemos un servicio de calidad a nuestra población. Durante el confinamiento, se hicieron diferentes proyectos en el lugar, como la remodelación de sus piscinas, áreas verdes y una nueva cancha, que será el mejor atractivo del lugar. Asimismo, se siguen realizando mejoras y la estricta limpieza para el bienestar de los turistas. Ahorita le estamos apostando en las medidas de bioseguridad, el distanciamiento social, luces de mascarilla, que es importante que las personas se la pueden quitar la mascarilla solamente cuando están dentro de las piscinas. Ya fuera de las piscinas tienen que usar la mascarilla. No sé si ustedes en la entrada se pudieron dar cuenta de que tenemos todos los medios de bioseguridad en la entrada, donde se toma temperatura, se sanitizan todas las personas, el calzado, todo eso es para darle una seguridad al pueblo que nos visita, que no queremos que la gente se nos vaya a enfermar. Únicamente por el momento se está trabajando con un número bajo de personas, es decir, el 50%, entre otras normativas que tienen que acatarse por parte de este establecimiento, algo que los clientes han aceptado y ven con buenos ojos. Aquí disfrutando en familia, invito a todas las personas que vengan a disfrutar sanamente y con las medidas necesarias. Las medidas están súper buenas, pues sí, una protección, ¿verdad? Aún continúan con nuevas modalidades, adaptándose a la nueva realidad. En los restaurantes, las mesas están adecuadas de manera que se cumpla el distanciamiento social, asimismo en las duchas o al hacer uso del tobogán. A finales de octubre ya estará listo para atender al 100% de turistas que deseen visitar este parque acuático en el occidente del país. Con imágenes de Miguel Castillo, este es un informe de Tatiana Corado para Punto Noticias.